A pesar de las labores adelantadas por obreros al servicio de la empresa de gas domiciliario en la ciudad, aún no se restablece el mismo en la Comuna 5, en sectores como Primero de Mayo y Los Lagos. Desde hace seis días se trabaja arduamente por lograr encontrar el daño y reparar, pero no ha sido posible. Mientras esto sucede, son varios los hogares que han debido ingeniárselas para realizar la preparación de sus alimentos, incluso volviendo a cocinas con leña, según pudo conocer en la Cenotis.